Cuatro meses faltan para que Nadine Heredia deje Palacio de Gobierno. El descenso de su popularidad es notable, teniendo en cuenta que inició su cargo con el respaldo de más de tres cuartos de la población peruana. Sin embargo, la última encuesta de GFK indica que la esposa del presidente tiene solo 6% de aprobación, el número más bajo obtenido en los últimos cinco años. Nos colaboramos con las investigaciones en decir que no son sus agendas para finalmente reconocer que sí lo son y que ella ha escrito en ellas. Todas estas contradicciones dan la impresión de que ella oculta actos de corrupción y la población lo percibió y por eso lo desaprueba. Según dicha encuesta, el 91% de la población desaprueba Heredia, negar y luego afirmar los cuestionamientos en las investigaciones por las agendas y la comisión Martín Belaún del Ocio, le estarían pasando factura. Creo que es la mentira, ¿no? Claramente, claramente. Yo creo que el tema de Martín Belaún del Ocio, para mí, que lo investigué, me dio mucha pena en realidad descubrir que teníamos de primera dama a la señora Nadine Heredia y que no era capaz de decir de dónde habían salido los fondos, pero ya el tema de las agendas además la catapultó como una mujer que miente, ¿no? En defensa de Heredia salieron los nacionalistas. Consideran que su baja aprobación es producto de constantes ataques. Este tema de las encuestas es coyuntural. Creo que es un desgaste que ha sufrido el Partido Nacionalista y la Primera Dama sobre la base de los ataques permanentes y el excesivo ruido político. Por otro lado, la aprobación al presidente Ollanta Humala es de 12%, mientras que su desaprobación asciende al 84%. Tanto él como Nadine Heredia cierran su etapa gubernamental, con números opuestos a los que inicialmente tuvieron.